Por Querétaro, Escobedo y bello San Juan del Río De X y Villa Progreso yo les brindé el cantar mío Hermoso Pinal de Amoles, Camargo y Peña Millier El rincón de Peña Blanca que su adorne es la mujer Por el timbre y la esperanza el doctor y Maconí Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí Cadereita tiene fama, ese que el monte es verdad Linda tierra queretana yo te ofrezco mi cantar Por Saucín y Tancoyol, Irlanda de Matamoros Y Jalpan que es puro amor y por eso les canto en coro San Joaquín tierra famosa por su rico mineral Y sus mujeres hermosas igual que en la catitudal Por el timbre y la esperanza el doctor y Maconí Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí Cadereita tiene fama, ese que el monte es verdad Linda tierra queretana yo te ofrezco mi cantar Fuero queretana yo te ofrezco mi cantar Y guerillas mi cerrón, canal y como olvidar a mi soriano y colón Misión de Palmas querido yo nunca te olvidaré Pueblito tan distinguido por su feria de la nuez Por el timbre y la esperanza el doctor y Maconí Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí Cadereita tiene fama, ese que el monte es verdad Linda tierra queretana yo te ofrezco mi cantar ¡Fuebanos!